Elimina la papada desde la comunidad de tu casa. Lo único que tienes que hacer es aprender a drenar el exceso de limpa acumulada. Yo te enseño. Primero, aplica aceite de marea en todas las zonas. Segundo, activa los ganglios linfáticos colocando cuatro dedos en las labículas y haciendo pequeños toquecitos. Y con los dedos pulgares vamos a caminar hacia las orejas. Únicamente tres veces. Y ahora sí, estamos listos para empezar con nuestro trabajo. Colocamos dedos índice doblados como si fueran un gancho en el mentón y vamos a ejercer presión hacia las orejas. Y lo repetimos 30 veces. En la última repetición, ayúdame llevando todo ese exceso de líquido a las clavículas. Segundo ejercicio. La mano izquierda que se queda como soporte en el mentón utilizando el dedo medio del dedo índice y la mano derecha, utilizando el dedo pulgar y dedo índice doblado voy a ejercer presión hacia las orejas. Lo vamos a repetir 30 veces. Deslizas hacia la clavícula, cambiamos de mano y lo repites 30 veces del lado izquierdo. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Espero que lo disfrutes. Suscríbete a mi canal para aprender cómo te puedes quitar años de encima de manera natural.